Los programas de bachillerato existen porque nos dimos cuenta que había un grupo importante de estudiantes que estaban interesados en estudiar Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil, pero que no contaban con las herramientas y los conocimientos necesarios para tener un desempeño exitoso en el programa. Este programa me pareció una mejor opción que invertir un año en preparar la PSU de nuevo en un pro-universitario. La segunda vez que di la PSU quedé número 11 en la lista de espera para Ingeniería Civil. Yo realmente quería ingresar a la UAE porque era mi primera opción por la carrera de Bioingeniería. Todos los estudiantes que completen de manera exitosa su programa tienen acceso garantizado a la carrera de su elección. No hay cupos, no está restringido para los mejores estudiantes del programa de bachillerato, sino que para todos los estudiantes del bachillerato que aprueben el programa. No hay cupos, no hay cupos, no hay cupos, no hay cupos. No hay cupos, no hay cupos, no hay cupos. No hay cupos, no hay cupos.